Hola, ¿cómo están? Gracias por pasar de nuevo por nuestro canal. Hoy les traemos una rica receta de una ensalada de fideos versión tropical, la cual es ideal para acompañar carnes al horno, ya sea pollo, pavo o cerdo. Espero les guste. Aquí vamos con los ingredientes. Esta ensalada lleva frutas y algunas legumbres. También lleva apio. Bueno, les número primero. Tengo dos tacitas de fideo, tricolor, están zancochados. Les he rociado un poquito de aceite para que no se peguen mientras se enfriaban. También tenemos uva Italia, una taza, durazno, media taza, piña golden, una tacita, y arbeljitas también con zanahorias zancochadas, con sal, una taza. Otro ingrediente es jamón. Acá tengo jamón de pavo. Ustedes pueden escoger el que más les guste en la sección de embutidos de los supermercados, donde ustedes adquieren estos productos, y pueden escoger el que más les guste, como les digo. También tengo acá rueditas de tallos de apio, que le da un rico sabor a nuestra ensalada. Para el aliño, tengo mayonesa, un poquito de leche, como ya saben, mayonesa es espesa. Tengo pimienta, sal y un poquito de perejil picadito. Comenzamos con la preparación. Unimos todos los ingredientes que hemos numerado, a excepción los del aliño, en un bol grande. Aquí van los fideos. Pueden escoger incluso otro modelo, coditos. Yo he escogido los tricolor, pero ustedes también pueden escoger los blancos. Acá le voy a poner la piña. No le voy a poner limón, porque tiene abundante piña y siempre tiene, por más dulce que ser, tiene acidez. Duraznos. Las uvas pueden ponerle también las rosadas, las negras, las que ustedes prefieran, ya que esta es una ensalada tropical y lo que necesita es colorido. Estas son unas uvas tipo Italia. Justo estamos en la temporada, así que las encontramos muy dulces, deliciosas, losanas, tienen que estar crocantes. Acá tenemos también las alberjitas con la zanahoria. De un magnífico color, ¿lo ven? Están verdecitas las alberjitas, la zanahoria bien anaranjadita. Ponemos los tallitos de apio cortados, que le van a dar también crocantez y sabor a nuestra ensalada. Y por último voy a agregar el jamón. Lo también lo he cortado en cubitos. Lo he pedido en tajada gruesa, para yo poder cortarlo a mi antojo. Como ven, imaginen todos los colores que tenemos aquí. Ahora vamos a agregarle el aliño. Preparemos ahora nuestro aliño. Vaciamos la mayonesa, como siempre, que es tan espesita. Aquí, esta marca que estoy usando. Ustedes también pueden hacerla en forma casera, y ahí sí pueden hacerla más suelta. Ya está. Vamos a adelgazarla con un poquito de leche. Vamos a echarle aquí la pimienta, y las sales al gusto. Van a sentir el sabor dulce y salado de esta ensalada. Tampoco no se hace tan saladito, sino ligeramente. Y cuando vamos a degustar, a comer con el pollo, el pavo, horneaditos, que les digo, con los que se come, van a ver que es deliciosa. Y fresca sobre todo, crocante. Hermosa para decorar una mesa. Y no solo para decorarla, sino también para servirse. Queda delicioso. Ya tenemos acá, creo que un poquito más de leche. La idea es que no quede seca, sino que quede jugosita, ligeramente nada más. Y ya está. Ya se han mezclado todos los ingredientes, ahora vamos a mezclar. Si gustan, le pueden poner un poquito más de mayonesa. No hay ningún problema. Ahora vamos a mezclar. Ya. Ahora sí, solo nos queda mezclar bien. Para que todo quede empapado en la mayonesa. Como ven, es jugosita, no es seca. Ya está bien mezcladita. Como ven, tiene un colorido fabuloso y un sabor. Con todos estos ingredientes, les va a encantar realmente. Y van a quedar muy bien con sus invitados. Vamos a probar la sal, que debe estar bien. Mmm, deliciosa. Ni dulce, ni salado. Perfecto. Con la acidez de la piña queda excelente. Ya está. Ahora vamos a proceder. Ustedes pueden poner una ensaladera bonita en su mesa. Ya, cuando van a presentar en la mesa. Hagan que se vean las frutitas todas bonitas. Encima. Le ponen una pizquita nada más de hojitas de perejil. Para darle más colorcito. Y ahora van a ver, le voy a dar un secretito. Con el que van a quedar en su mesa. Pero todos sus invitados encantados. Miren. En una fuente bonita van a poner su ensalada. Y le van a poner encima unas cerecitas confitadas de frasco que vienen ya en almíbar. Con su colita. Así. Pero en una bandeja muy bonita. Se ve muy lindo. ¿Lo ven? Ahí está. Y ven en el centro. ¿Lo ven? Su ensalada ha quedado, pero deliciosa. Se van a lucir realmente con esta ensalada. Se las recomiendo. Pruévela con todo tipo de carnes horneadas. Como puede ser rodajas de pavo, pollo, lechón. ¿No? Cualquier tipo de carne. Bueno, aquí tenemos ya nuestra rica ensalada. Vamos a presentarla acá en un plato servido con una pechuga de pollo que tengo acá horneadita. Como ven, está doradita. Ya saben, la tenemos en nuestro canal también, cómo se prepara un pollo al horno aquí en Perú. Les va a encantar porque sus condimentos le dan un sabor exquisito. Bueno, ahora voy a proceder a servir. Retiro una de las cerecitas. Y de este ladito voy a empezar a servir. Como ven, tiene un color increíble. Ahí está. Vamos a ponerle un poquito más. Ahí está su cerecita. Como ven, queda delicioso. Van a quedar, pero que te viene con sus invitados, con sus familiares en estas fiestas de fin de año. Ya les digo, lo pueden poner con rolajas de pavo, con lechón. Ah, me olvidaba. Otro aliño que le pueden poner a esta ensalada, ya no usando la mayonesa, sino sin la mayonesa. Ojo, le pueden poner yogur natural. También con un poquito de sal. Y les va a quedar también increíble. Ya es cuestión de gustos. Ya ustedes le pueden agregar de repente otra frutita que les guste. Que haya en su zona donde viven, ¿no? Pueden ponerle un pedazo de kiwi. ¿Qué les digo? Un trocito de sandía. No sé. La que a ustedes les guste. Esta ensalada tiene la piña que tiene cierta acidez. Y las otras frutas que son dulces, con la mayonesa, queda increíble. Se los recomiendo, ¿verdad? Les va a encantar. Muchas gracias por vernos. Si les gustó el video, denos manito arriba y suscríbanse. Que seguiremos subiendo más recetas como esta. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!